En las Tunas se dejó de consumir hasta la fecha 300 megawatts diarios por concepto de ahorro. La estrategia provincial se encamina en estos momentos hacia el sector residencial que demanda el 70% de la energía. Por ejemplo, si cada uno de los clientes residenciales en nuestra provincia, o sea, cada una de las viviendas que tiene electricidad en nuestra provincia, apaga una lámpara de 18 watts en una hora, se pueden ahorrar en la provincia o podemos disminuir 3,3 megawatts de consumo. Otro ejemplo práctico es que si el 40%, solo el 40% de las viviendas que disfrutan de electricidad en nuestra provincia desconectan su refrigerador una hora, podemos estar disminuyendo en 13,5 megawatts el consumo de la provincia de las Tunas. En videoconferencias se conoció que se han realizado en el territorio más de 2.000 inspecciones por la Nure y la empresa eléctrica en las Tunas. Esta disminución en el consumo de electricidad ha beneficiado o ha propiciado que no hayan ocurrido apagones o afectaciones por déficit de generación al sector residencial. Hasta este minuto no hay ninguna afectación por ese concepto programada, no ha existido la necesidad de dar una afectación por no tener la capacidad de generación en el país, poder cubrir la demanda. Ahora se trabaja en conjunto con las organizaciones políticas y de masas, las escuelas y las comunidades para fortalecer el ahorro en los hogares y lograr disminuir aún más el consumo eléctrico. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.